Ingeniería civil en obras civiles. La carrera forma profesionales que cuentan con una sólida base técnica en las distintas áreas de la ingeniería civil, lo que les permite enfrentar las diferentes etapas de proyectos de obras civiles en áreas tan diversas como infraestructura, vivienda e industria, con una perspectiva social y ambiental. Con las áreas de formación que contempla la malla se obtiene un perfil generalista, ya que se consideran cursos de las tres líneas clásicas de la ingeniería en obras civiles. 1. Estructuras y geotécnica. 2. Gestión y construcción. 3. Hidráulica y medio ambiente, las cuales se profundizan con asignaturas selectivas para cada una de estas tres líneas, considerando 23 asignaturas del ciclo llamado Ingeniería Aplicada, más una asignatura integradora Taller de Proyectos, donde confluyen estas tres líneas. En la mitad de la carrera desarrollarán el Seminario de Ingeniería. Esta asignatura potencia el aprendizaje basado en proyectos y conglomera el conocimiento adquirido durante el ciclo inicial de Ciencias Básicas, mediante el trabajo colaborativo e interdisciplinario. Desde el primer año, aprenderás sobre Ingeniería Civil, tanto en contenido teórico como práctico, conociendo los diferentes materiales y sus propiedades. Después, aprenderás sobre diferentes técnicas de edificación y entenderás el comportamiento básico de las estructuras, del suelo y de los fluidos. ¿Cómo se traduce el perfil generalista de nuestros egresados? Tradicionalmente, un ingeniero civil en obras civiles recién egresado tendrá conocimientos específicos en una de las especialidades clásicas de las obras civiles, sin alcanzar una mayor integración de estas y poder proyectarlas en la labor que desarrolla. En el caso de nuestros egresados y egresadas, el perfil generalista les permite desempeñar varias funciones dentro un área, tener una visión global integradora y vinculante, sin dejar de lado los aspectos técnicos. El crecimiento de nuestro país hace prever el desarrollo e incremento sin precedente de la infraestructura pública y privada. Nuestros egresados y egresadas tendrán el compromiso ético para cumplir estos desafíos que demandan el desarrollo de la infraestructura sustentable, comprometida con el medio ambiente y con respeto hacia las comunidades. Más información www.más 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 información www.m